Thank you. Thank you. I know. I know. You are ready for the video. I know. Are you ready for the video? Ya está lista para el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos estés mirando. Soy tu amiga de la esotérica y hoy te traigo una tirada muy bonita. Estamos estrenando DEC, vamos a estrenar TAROT y nos está acompañando Claudín, que por ahí se ve. Ya se hizo presente de inicio y vamos a ocupar, esta tirada es un poquito diferente, vamos a ocupar nuestro péndulo. Entonces va a estar muy interesante la tirada, va a estar muy interesante la manera de cómo lo vamos a hacer. Yo te recomiendo que te quedes, que empieces a pensar en tus preguntas, qué quieres saber, qué necesitas que se te esclarezca en el ámbito personal, en el ámbito amoroso, en el ámbito de la fortuna laboral, de los estudios, vaya, lo que tú gustes y mandes. Entonces, vamos a preparar la dinámica, te voy a explicar cómo va a ser. Vamos a hacerlo tres veces, por decirlo de una manera, en donde vas a hacer tres preguntas. Te aviso, este péndulo tiene la particularidad del sí, del no, 50-50 que viene siendo probabilidades a medias. Tiene el quizás, que lo deja como que en duda y tiene otra opción que dice manifest, manifest, que viene siendo manifiestalo y la última opción que dice no preguntes. Vale, entonces es un péndulo bastante versátil porque tiene una gama buena de respuestas que no nada más nos encasillamos en el sí y en el no. O sea, también te da la opción del quizás, del 50%, del que lo manifiestes, porque así debe de ser, todo lo debes de manifestar. Y no preguntes, etc, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú vas a hacer tu pregunta, ¿verdad? Y vamos a echar a andar el péndulo. Y de ahí vamos a sacar siete cartas. Entonces, de acorde a lo que te haya contestado, le haremos la lectura a las siete cartas, para saber qué es, o por qué es, o cómo será, o por qué se va a dar así, etc, etc. ¿Vale? Entonces, empieza a pensar en tus tres preguntas. Tenlas listas. Acuérdate que se deben de contestar con sí o con no. Porque primero es con el péndulo, ¿verdad? Y luego de ahí, pasamos con las cartas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Acuérdate que esto es una colectiva. Volvemos a repetir. Aquí, pídeselo al universo y lo que no te funcione, regresaselo al universo. También, otro punto muy importante que, si estás aquí, es por causalidad, no casualidad. Fuiste llamado a escuchar esta lectura y lo que resuene contigo, aplícalo a tu vida, porque son buenos consejos. Las cartas no mienten. Y lo que no volvemos a repetir, suéltalo. Déjalo ir. Puedes tomar de las tres lecturas lo que más te funcione y lo apliques a la pregunta que estás haciendo. También, aquí, señalar que yo hablo en femenino, en masculino, y tú lo tomas de acuerdo a si estás usando para un femenino o para un masculino. ¿Vale? Aquí cabemos todos. Entonces, vamos a empezar con la lectura. Haz tu pregunta, por favor, de sí o de no. Y vamos a ver qué nos contesta el péndulo. Empezamos con el péndulo a ver qué nos dice, si sí o si no, de acuerdo a lo que hayas preguntado. El péndulo nos dice, quizás. Mira, ahí te lo voy a acercar y voy a mover la bolita. Y este fue el que cayó y dice, maybe. Maybe, aquí. Aquí, perdón. Es quizás. O sea, sé que no andamos tan perdidos. ¿Vale? Voy a ponerlo por acá para que no nos estorbe ahorita que vamos a sacar las cartas de él quizás. Vamos a ver por qué quiero que las cartas nos contesten con este nuevo oráculo tan maravilloso, nuevo. O que es el Witches Tarot. Precioso. Tenemos también encendida nuestra velita del amor para que nos dé buenas energías. Para que nos contesten con mucho cariño, con mucho pino lo que necesitamos saber. Y tú concéntrate en lo que preguntaste. Vamos a saber la razón del por qué el péndulo nos dijo quizás. Vamos a sacar siete cartas. Ahí está. Siete cartas. Y vamos a ver por qué el quizás. Mira. Se ha tenido aquí lo que me enseñan las cartas. Es mucha voluntad en esta encomienda que preguntaste. Nos salió quizás porque no hay un sendero lineal en cuanto a tu pregunta que hiciste. Probablemente puede ser sí, probablemente puede ser no. Tenemos un cinco de oros que nos muestra un poquito de escasez. O un poquito de poca voluntad. Dependiendo, te digo, lo que hayas preguntado. Nos muestra también, por el otro lado, las de espadas. Que viene siendo lo más alto, lo más voluntarioso. Y nos está mostrando como primera carta un rey de copas. Que viene siendo algo justo, algo ecuánime. Algo que nos puede dar bondades. Nos puede dar situaciones buenas, sí. Pero por este lado tenemos dos cartas que nos dan un path que no es muy buen transitable o muy bien transitable. Por eso contestó el quizás. Nos está hablando que sueltes un poquito. Que sigas con miras hacia adelante de este commitment que estás preguntando. Que sigas guardando esperanzas, que no te fijes tanto en el pasado. Porque si vamos por ese camino, tendríamos que aplicar mucha fuerza. Mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza de razonamiento, mucha fuerza espiritual. Y como son las dos cartas últimas, Entonces, tenemos por un lado la fuerza y tenemos por otro lado el ocho de espadas. Ahí lo ves. Entonces, no queremos caer en desesperaciones. No queremos caer en situaciones que nos puedan poner paniqueadas, estresadas. Un poquito coartadas, vamos a decirlo así. Entonces, por eso sale la fuerza, la compensación. O sea, necesitamos mucha fuerza para poder seguir avanti o resistiendo o insistiendo. Para que este quizás se convierta en un sí. Que eso es lo que yo siento que más tiende, es la energía que me llena. Tú querías un sí. Pero por ahora, por el momento, no es conveniente. Porque los caminos transitables no están completamente despejados. Vamos a decirlo así, ya sea en lo económico, en lo amoroso, ya sea con tu pareja, ya sea en lo laboral. Necesitamos seguirle echando ganas, pensando en el futuro. Necesitamos seguir teniendo ese temple, esa sabiduría. Y seguir manejando las cosas de una manera con mucha fuerza para no caer en desesperaciones, en melancolías, en ataduras y en situaciones donde podamos sentirnos coartadas. Esta fue la primera respuesta a tu pregunta. Vamos a continuar con la segunda. Bueno, aquí estamos con la pregunta número dos. Vamos a darle... Lo corro tantito para acá, para tener espacio, para darle una barajeada. Ya le di una, pero quiero hacerlo enfrente de ti. Para que no haya dudas de que las cartas se queden tácticas, por decirlo así. Entonces, quiero que veas que sí las estoy barajando. Empieza a formular tu pregunta. Se puede hacer frente a estar con el péndulo, con sí o con no. Vamos a partir en tres nuestra baraja. Y vamos a comenzar. Pongo por acá. Pongo por acá. Concéntrate. Y el péndulo, haz tu pregunta, se va. Ok. Fíjate dónde quedó. Segunda respuesta del péndulo. Lo voy a acercar. No lo estoy moviendo. Acerco a la cámara. Y quedó en el sí. En esta quedó. Aquí quedó. Es un sí rotundo. ¿Vale? Bueno. Voy a ponerlo por acá otra vez. Para que tengamos espacio. Y voy a sacar las siete cartas. Ahí está. Delante de ti. ¿Vale? Entonces, lo que hayas preguntado fue un sí. Vamos a ver qué nos dicen las cartas referente a ese sí. Muy bien. Es un sí. En donde has tenido las de ganar. O tienes las de ganar. Es un sí positivo. No es un sí a la fuerza. Ni es un sí forzado. Es un sí muy cómodo. Es un sí muy tranquilo. En donde tú has podido llevar las cargas. Y por eso yo calculo, creo y pienso, que se te está dando el sí. Esas son las energías que me llegan. Has tenido que ser bastante firme. Has tenido que tener... Pues como la imagen aquí, mira. Como está. Has tenido que tener la espada envainada. Siempre al son de la batalla, de la pelea, de la lucha. Has tenido muchas caídas. Has sufrido mucho. Te has sentido muy decaída, decaído. Devastada, devastado. Has tenido altibajos para conseguir este sí. Pero finalmente se va a dar. Finalmente viene una apertura en donde se ha dado por tu esfuerzo. Se ha dado por tu firmeza, tu entereza. Y viene muy bonito, aspectado. Por ejemplo, si preguntaste en el amor, definitivamente te pinta glorioso, te pinta un camino abierto, te pinta una situación muy bonita, te pinta, vamos a decirlo de esta manera, holgadez mental, espiritual. Si preguntaste acerca del dinero, descuida que el dinero va a llegar, los caminos van a abrirse finalmente, el sufrimiento va a pasar. Y si te sigues sosteniendo en firmeza, vas a avanzar hacia adelante porque tú puedes cargar, tú puedes con todo. Este sí que te están dando las cartas en este momento. Esto definitivamente es un sí glorioso que ha tenido sus trastabilleos. Sí, has tenido que poner de tu parte, has tenido que echar números, vamos a decirlo así. Has tenido que tener fuerza de voluntad y has tenido que estar en pos de alerta siempre. Pero finalmente tu resultado final de este sí, que fue un sí muy bonito, va a continuar a un camino o a una senda en donde se te dará en manos llenas y se te va a dar en un ambiente de paz, de tranquilidad, de concordia. Se te va a dar en un ambiente en donde todo va a estar, como se puede decir, a tu favor, vamos a decirlo así, en donde vas a poder gozar de tranquilidad, en donde vas a poder tener, vamos a decirlo también de esa manera, seguridad espiritual, seguridad física, seguridad mental, calma, tranquilidad. Y sobre todo te auspicia un ambiente lleno de confort o confort en todos los aspectos de lo que tú hayas preguntado. Sea amoroso, de dinero, de trabajo, todo lo que tú hayas pedido de este asunto o referente a esta pregunta que es un sí, es un sí muy bueno, muy bien aspectado. En donde con trabajo saliste, pasaste, llegaste, pero se profundiza a una salida de paz y de cosas bonitas y de cosas preciosas que eso ya nadie te lo quita. Me encantó esta respuesta, espero que te haya servido. Vamos con la pregunta número 3. Bueno, ya estamos listas, listos con la número 3. Vuelvo a barajar enfrente de ti para, ya lo baraje, pero lo vuelvo a hacer, me gusta que tú veas que se hacen las cosas bien. Vale, entonces vamos a barajar. Gracias Blue, Blue por acá mi espíritu está prendiendo su pelota. Lástima que no se los puedo poner, pero por acá me está prendiendo la pelota. A ver si puedo, no, ya la quito, ya la quito. Bueno, ya barajeé, vamos a cortar en 3. Entonces, ve preparando tu pregunta. Ve preparando lo que vas a preguntar. Ya corté en 3. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. ¿Listas? ¿Listos? Vamos a ver qué nos dice el péndulo esta vez a tu pregunta. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¡Guau! Esto me encanta. Mis espíritus están hablando muy bonito. Es un yes. Es este que está aquí, donde pongo mi dedo. Es un yes. Es un sí. Sí. Corro mi péndulo para allá. Y vamos a sacar 7 cartas. Ok. Vamos a ver cómo nos aspecta este sí. Este sí que nos dio la baraja. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Bueno. Es un sí victorioso totalmente, el cual te provocó, por lo que hayas preguntado, muchas dudas. Tú tuviste muchas dudas de si se te iba a dar o no se te iba a dar, o se iba a lograr o no se iba a lograr, o se iba a hacer o no se iba a hacer. O sea, siempre estuviste en el camino dudando. Dudando mucho de tu misma fuerza interior, ¿sí? Pero también, por un lado, hubo muchos momentos en donde tú falseaste porque no te pintaba el panorama, vamos a decirlo de alguna manera, bien o tan positivo como querías que te pintara. Es un sí que te está trayendo justicia. Es un sí que te está trayendo fortaleza. Es un sí que está rompiendo con todo. Es un sí que te va a dar muchas satisfacciones. O te está dando ya muchas satisfacciones en caso de que ya se esté logrando o que se empiece a fomentar este sí. Lo único que tenemos que tener un poquito de cuidado es en no salirnos del camino que veníamos transitando en cuanto a la inseguridad, en cuanto a ese dejarlo como que por un lado no ser tan constantes y pensar o creer que puede más lo malo que lo bueno, no. Tenemos que mantenernos en la introspección, mantenernos en ese lado de tu conocimiento interior. Eso es lo que nos dice el ermitaño, tu conocimiento interior, tu fuerza que tienes, tu luz, que tú sabes que es fuerte, tú sabes que alumbra, tú sabes que alcanza para muchas personas, que alcanza para todo lo que necesitas. Y pues no te atropelles tú mismo con tus pensamientos, con tus bucles mentales que te puedes hacer por las situaciones que venías entre que sí y entre que no, y entre que no sé, y entre que quizás, entre que pues a lo mejor y tronándote los dedos y afligiéndote. No, sin dudas por favor, sin dudas porque es un sí que te acaba de dar el péndulo espiritual y te está diciendo que tu introspección la lleves al máximo, confiando en tu fortaleza, confiando en la justicia divina, en donde todo va a ser puesto para que tu sí te sea un sí bonito, hermoso, como lo has venido buscando. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado esta lectura con el péndulo, este péndulo maravilloso que tenemos, tan bonito, lo pongo por acá para que se deje ver. Y yo te pediría que te sigas quedando conmigo en estas lecturas que son muy buenas, siempre nos aconsejan algo bonito, nos dejan algo de luz en nuestro camino. Que también te suscribas a mi canal si es la primera vez que estás aquí conmigo, tengo muchas lecturas que te recomiendo que cliques y las vayas a ver. Te pido por favor que me regales un dedito arriba, me ayuda a seguir avanzando, a seguir creciendo. Y esta lectura te pediría yo que me regales un sí o un no, dependiendo lo que más te haya salido a tus preguntas, ¿vale? Un sí o un no, lo que tú quieras contestarme, dejármelo en la caja de comentarios. Y por aquí te dejo, por aquí, por aquí, por aquí, te dejo mi número de contacto en caso de que alguna vez quieras tener una lectura en privado. Se hace por medio de videollamada de WhatsApp y nada, me encantará más que atenderte y poder platicar contigo y poderte orientar en caso de que necesites algún consejo o algo concerniente a, pues, que te esté dando ahí la tía que necesites saberlo. Ya sabes que las cartas hablan siempre con la verdad y nos ayudan a encaminarnos mejor en nuestro diario vivir. Te veo para la próxima, te agradezco mucho tu presencia y nos estamos mirando. Gracias por ver el video.